¡Está bueno el agua! ¡Vamos a la prueba! ¡Estamos desamparados con los días! ¡Vamos a la prueba! 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 Oye, oye una cosa. Que ahí los moos, que quedó. No me encuentro. Cualquier cosa que te haya de la gente. La oportunidad es acá tener una. Dos millones de pesos. Y cua. De que no me rompen. Ahora bien. Juega. 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 Y si juega el otro. Entonces, sube. Digo. A 277 millones. Ese menos está poniendo. Ya está bajo de 60. Uy. Fue la de. ¿Qué es el alguien? Ah, no. Sí. Alguagitul. 177. Y ? ¿Sí ? Se puso. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video